Buenas noches y bienvenidos a la vigésima gala del deporte provincial. Su cuarta participación en los Juegos Olímpicos, Pablo Torrijos, el atleta del Playas, debutó en Río con un salto de 16-11. Pasamos al atletismo y el premiado es Sarumén Ode, entrega el premio Pepe Ortuño, delegado de la Federación de Valencia del Atletismo en Castellón. Nació en Guinea pero lleva en Castellón 17 años y actualmente compite en el Playas. El 2016 ha sido un gran año para la lanzadora de martillo, es campeona de España Promesa. Comenzó su periplo de malo humano a los 11 años, de ahí pasó al malo humano Castellón, donde jugó cuatro años en la Liga Autonómica. Y en su último año de juvenil fichó por el Mar Valencia. Con 19 años ha debutado en división de honor femenina, donde ya lleva cinco temporadas. Mejor club, Ada Ponda, entrega Yolanda Pérez, presidenta de la asociación. El club Ada Ponda nace a raíz de la Escuela Municipal de Natación Adaptada de Onda. Su principal objetivo es movilizar a las personas de onda o poblaciones cercanas con diversidad funcional para que practiquen deporte. Mejor entidad con marca Castelló para Marató y Micha. Entrega el premio Javier Moliner, presidente de la Diputación. Marató y Micha alcanzará en 2017 la 19 edición de su carrera de 63 kilómetros por los paisajes más impresionantes de nuestra provincia, con la incorporación en el 2012 de la prueba Ultra Castelló-Peñagolosa. Y solo nos queda una deportista por premiar, la mejor deportista absoluta. Nos hizo vibrar con su actuación en Río y hoy queremos recordar ese momento. Mejor deportista absoluta Ariadna Edo Beltrán entrega el premio Yolanda Pérez, presidenta de la asociación de prensa deportiva, y Javier Moliner, presidente de la Diputación. Este año ha llevado el nombre de Castelló-Peñagolosa. Ariadna, creo que te tienes que quedar aquí un momentito, ¿no? Sí. Hoy reconocemos a nuestros deportistas que se dejan la piel durante todo el año para ser un poco mejores, para llegar un poquito antes o para llegar un poco más lejos. Hoy reconocemos el talento de nuestra gente y a las decenas de historias detrás de cada uno de los premios de los galardones que aquí se han entregado. Baja un poquito más.